Para la siguiente pelea se le ruegan los luchadores a Andrés Ortiz y a Johnny Córdoba a prepararse. ¡Vamos, don Freddy, vamos! ¡Vamos, don Freddy, vamos! ¡Vamos, don Freddy, vamos! ¡Vamos, don Freddy, vamos! Solicitamos prepararse para la siguiente pelea a los luchadores Camilo Ochoa y Joshua Cisalima. ¡Vamos, don Freddy, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Gracias!